Ex ministro, pero sobre eso que usted dice del tema agrícola, es que entonces me llama la atención y por eso estamos también en comunicación con el presidente de la SAC, de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Jorge Bedoya, porque entiendo doctor Bedoya que usted también dice que y no está tan de acuerdo desde la SAC en que ratifiquemos el tratado de Escazú. Sí, Camila, efectivamente, un saludo muy especial para Sandra y el ex ministro Manuel Rodríguez y es por varias razones. Lo primero es que el acuerdo de Escazú, el espíritu que tiene es un espíritu que es muy loable, eso lo hemos dicho en las audiencias públicas que nos ha convocado el Congreso de la República, pero la terminología que está involucrada en el acuerdo de Escazú tiene unas generalidades que pueden permitir una interpretación que no necesariamente garantiza lo que el ex ministro está sugiriendo o solicitando. Eso es lo primero. Y hay ejemplos a lo largo del articulado del acuerdo. Lo segundo es que en eso podemos tener una discrepancia. En Colombia tiene una gran cantidad de normas en materia ambiental, en materia de participación ciudadana, pero que desafortunadamente, como todo en la vida, el papel aguanta todo y no se les da a cabo el cumplimiento. Y tercero, ni qué decir de las entidades o las instituciones que regulan y se encargan de esos procesos. Son instituciones que no son lo suficientemente robustas y que deberían es fortalecerse para que puedan cumplir el arreglo normativo que ya tiene nuestro país antes de pensar en suscribir este acuerdo. Y déjenme le digo una cosa adicional. Lo desafortunado del acuerdo de Escazú, insisto, el espíritu es muy loable, es que no admite ninguna monificación ni ningún ajuste al texto. Y es un tratado que tiene que aprobar hoy probar el Congreso de la República. Y por eso a nosotros no nos queda otra opción, sino que solicitarle al Gobierno Nacional y solicitarle al Congreso de la República, pues que se archive. Porque tiene unas expresiones y unos términos que son tremendamente generalizables y que pueden poner en riesgo la seguridad jurídica, inclusive el desarrollo agropecuario. Entonces, no es nada que se tenga en contra de los asuntos ambientales ni de la participación ciudadana. Segundo, son temas jurídicos que no admiten corrección por la misma forma en que esto debe llevarse al Congreso de la República. Y finalmente, yo tengo que decir algo con mucho respeto, doctor Manuel. Me parece muy, muy preocupante que usted generalice lo que dijo del sector privado o del sector productivo que logra que el Gobierno, o como lo haya dicho, que no se haga incumplimiento de los temas normativos. Porque inclusive usted hace parte de la Junta Directiva de Bavaria, que es una empresa del sector productivo y que yo no creería que esa compañía haga parte de ese bote. Yo sí le sugeriría que cuando vaya a hacer esas observaciones, por favor, se precisen los sectores y las empresas, porque tampoco podemos estigmatizar al sector privado simplemente con una generalización como la que usted ha hecho. A mí me gustaría, doctor Jorge Bebo, que usted nos ayudara a dilucidar un tema que me parece bastante polémico. Y lo que yo entiendo de ese tratado, y si estoy equivocado, por favor, corríjame, es que es una especie de tratado de derechos humanos, pero referido a dos cosas que, digamos, que no son propiamente del mundo, del espectro de los derechos humanos. Uno es el territorio y el otro es el medio ambiente. Y el efecto práctico de esa lectura, es decir, de elevar este tratado a materia de derechos humanos, es que se puede llegar fácilmente a ceder soberanía nacional en favor de órganos internacionales, como por ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y a darle legitimidad por activa. Es decir, a que cualquier ONG nacional o internacional, o cualquier persona nacional o internacional, pueda demandar al Estado por la violación del medio ambiente. Y entonces, obviamente, ¿qué pasa? ¿Cuál es el efecto práctico de eso? Que las comunidades directamente referidas al territorio, es decir, las comunidades raizales, étnicas, campesinas, son desplazadas por personas que poco o nada tienen que ver con esos desarrollos regionales territoriales ante unas autoridades internacionales que poco o nada tienen que ver con esos desarrollos raizales territoriales. ¿Estoy equivocado? Pues mire, Rodrigo, hay un artículo que es el artículo 19, que precisamente habla de la solución de controversias. Y mire lo que dice en el literal, en el numeral tercero. Si las partes en la controversia han aceptado los dos medios de solución de controversias mencionados arriba, la controversia no podrá someterse más que a la Corte Internacional de Justicia, a menos que las partes acuerden otra cosa. Entonces, ya para los expertos jurídicos, yo creo que ahí es donde hay que hacer ese tipo de análisis, pero por supuesto que eso termina también dentro de las preocupaciones que nosotros hemos manifestado. Segundo, el artículo decimotercero habla de la importancia, que todos coincidimos en ella, de garantizar los recursos para proteger los derechos de los defensores de los derechos en materia ambiental. Todos estamos de acuerdo en que eso hay que hacerlo. Yo lo decía en la audiencia pública, eso es lo triste que el papel aguanta todo, porque si hoy no hemos sido capaces como Estado de proteger a los líderes sociales a la hora de suscribir un acuerdo de estos, pues eso va a quedar en letra muerta porque es un problema de recursos. Y de la misma manera, en otros aspectos que también vulneran la seguridad jurídica, más del comentario que usted hizo, pero que tiene que ver con el territorio, es por ejemplo las definiciones que están en el artículo séptimo, donde habla de la participación ciudadana, habla de las decisiones, las revisiones y las reexaminaciones. Entonces, yo lo que quiero decir acá es, ponga eso en un contexto de interpretación jurídica a la hora de la implementación de este acuerdo, y con algo que decía la doctora Sandra, y creo que en eso también podemos tener una conciencia con el doctor Manuel Rodríguez, las corporaciones autónomas regionales de nuestro país, algunas de ellas son focos de, no solamente de corrupción, sino también de que hacen lo que se les da, perdóname la expresión, hacen lo que quieren para no decir otra cosa, y el país ha intentado reformarlas para que realmente cumplan la tarea de defender los asuntos ambientales, pero tampoco de convertirse en algo que vulnere los derechos de quienes quieren generar empleo. Entonces, por eso y ante la imposibilidad de cambiar el texto del acuerdo, es que al menos en el concepto de la SAC y los 22 sectores que están representados en ella, pues nosotros decimos, hombre, aquí no hay otra opción, sino que buscar que se archive y más bien fortalecer las entidades y obviamente revisar la normatividad que podemos hacer los mismos colombianos para que se garanticen las cosas que está diciendo el exministro, pero que no quedemos en el terreno de la incertidumbre jurídica que no garantice los derechos ni para un lado y tampoco para el otro. Le pregunto a usted si es cierto que el gobierno de Duque no ha discutido el tratado con algunos sectores que se verían afectados. Hablo del sector transporte, de infraestructura, la agroindustria, por supuesto que usted la conoce bien, y el sector turismo. Incluso una de esas personas es el vicepresidente Germán Vargas, quien asegura que hay cerca de 9 mil proyectos paralizados por cuenta de las consultas y las licencias. ¿Eso es verdad? ¿Qué pasaría con esos proyectos? ¿Y si es cierto que el gobierno no ha socializado el tema con esos sectores de la economía? Bueno, mire, Romario, yo lo que le puedo hablar es de mi sector y de lo que pasó. Cuando se dieron los paros a principios de este año, el presidente abrió la conversación nacional, hasta donde yo entiendo este acuerdo salió, la decisión del gobierno de suscribir este acuerdo salió de esa conversación. Nosotros nos enteramos ya cuando el gobierno tomó la decisión. Entonces, socialización no hubo ninguna, y por eso también un poco frente a lo que decía el exministro al principio de la primera pregunta que le hicieron, eso lo que muestra es que el sector privado no controla ni tiene la influencia que la gente quiere en el gobierno nacional. Tanto así que el presidente de la República, inclusive mandó esto comenzar a la jurisprudencia del Congreso de la República. Y pues la socialización, como él mismo lo ha dicho, pues esto es un acuerdo, esto es un tratado que no se puede modificar y por eso es que nosotros hacemos las observaciones. Y ni más faltaba. En términos jurídicos hay muchas interpretaciones. Yo respeto invaluablemente la experiencia y el conocimiento que tiene el exministro, pero creo que en un sentido democrático pues tenemos todo el derecho de también dar nuestros argumentos que nos parece que sí puede generar problemas de seguridad jurídica a la hora del desarrollo de inversiones que se necesitan para generación de empleo. Eso no quiere decir, y eso también quiero dejarlo claro, que ninguno de los sectores de la producción, al menos de los 22 que están representados en la SAC, quieran ser depredadores del medio ambiente o que nos opongamos a los temas normativos y a la participación de la ciudadanía. De hecho, claro que lo hacemos porque hoy existen los mecanismos de consulta previa y demás. Pero si ustedes leen el texto en detalle, encontrarán que hay unas palabras y unas expresiones que generan una sensación de inseguridad jurídica que como no se puede modificar en el Congreso, pues por eso yo aquí lo reitero. Esa es la razón por la que estamos diciendo, hombre, es mejor archivarlo. Pero hagamos una ley, si se quiere, que contemple todas las particularidades que se requieren, pero que es seguridad jurídica. Parte del atraso que tiene el campo colombiano es la falta de inversión, y la falta de inversión va de la mano también de la inseguridad jurídica. Esto no quiere decir que lo que quieren los productores del campo, los pequeños, los medianos y los grandes, es acabar con el medio ambiente. Aquí eso hay que dejarlo muy clarito, porque no puede salir después la gente, no estoy diciendo que alguien lo está haciendo en este programa, a decir que es que entonces el sector agropecuario o los sectores económicos son enemigos del medio ambiente porque se oponen a que se apruebe el acuerdo de Escazú. Nada más equivocado que eso. Aquí lo que estamos diciendo con claridad es son unos términos jurídicos que generan inseguridad jurídica y que como no se pueden cambiar, pues la alternativa que queda tristemente es que se archiven.